hola cómo están qué gusto qué gusto saludarles saludos muy buenas noches a todos a todas de verdad no saben qué gusto me da saludarles de verdad lo digo de corazón me da mucho gusto saludarles hermanos y hermanas sobre todo en un en un momento donde es necesario que hablemos donde es necesario que nos demostremos como país como patria que o somos mexicanos de verdad que o nos duele la patria de verdad que estamos orgullosos de las raíces de la historia de lo que representa méxico ante el mundo de quiénes somos de dónde venimos este es el momento este yo le pido a usted con mucho respeto por favor que me comparta antes de empezar compártame créanme lo no se va a arrepentir si usted es patriota como yo usted estará de acuerdo con lo que yo voy a decir aquí y si no está de acuerdo usted hermano hermana lo respeto también su punto de vista déjemelo con mucho respeto como yo le estoy hablando porque también se hablar feo y faltar al respeto me enseñaron a respetar hacerme respetar sí pero también hacer respetada y tengo que respetar para que me respete pero me gusta decir las cosas claras no me gusta buscarle ya lo saben tres pies al gato cuando usted y yo sabemos que tienen cuatro no me gusta voy directo duro nombres por su nombre las cosas ok buenas noches a todos póngame desde donde me están viendo compártame qué orgullo compartir esta noche con hermanas hermanos míos que sí están verdaderamente orgullosos de su patria que la salen a defender que vamos a salir si no sólo en las elecciones sino como en este momento cada que sea necesario hacernos valer hacer nuestra voz que se escuche ante el mundo porque somos mexicanos no pendejos de nada ni de nadie que lo oigan principalmente los candidatos pedorros que no tienen nada que decir de nuestra patria absolutamente nada porque si les hubiera dolido nuestra patria desde hace mucho que sus leyes pedorras y pendejas que se las han pasado por los huevos las hubieran puesto en práctica y dejar de vender como chicles armamento con que ha derramado sangre mi país si ustedes no tienen calidad moral para hablar de que nosotros estuviéramos comiendo comida de gato enlatada si están muy ignorantes están muy pendejos están muy ardidos si de un país que si tiene historia y que no invadimos ni un continente si ni le robamos tierra a otro país para hacernos dueños y sacar ahora a los propios americanos de nuestro propio continente ser como los que apestamos cuando son ustedes los que vinieron desde hace mucho de otros lugares es una realidad que se tiene que decir y que tenemos que salir los mexicanos con muchos huevos a defender nuestra patria a darle el espaldarazo a decirle aquí estamos presidente andrés manuel lópez obrador su pueblo no somos pendejos de nada ni de nadie y hay otras naciones que bien podrían defendernos de cualquier manera hemos sido tolerantes con nuestro vecino del norte ya basta ya basta de que un candidato color naranja viejo cochino viejo asqueroso racista clasista misógino culero depravado que aún niega que tuvo relaciones con una playboy siendo un presidente como lo hizo aquel al que le chupaban la reata allá esa tal mónica lewinski no tienen calidad moral ninguno para hablar y menos un senador pendejo al que no sabe lo que es vivir en esta patria y en este país que la vamos a defender delante de quien sea sí porque podemos tener diferencias nosotros nosotros pero aquí las arreglamos no ustedes bola de pendejos el que se meta con nuestra patria ojalá me esté usted compartiendo porque apenas estoy empezando estoy intentando que se comuniquen conmigo dos líderes uno armando monter del frente nacional obradorista como ustedes lo saben otro mi hermano fernando vargas del colectivo obradoristas internacional este es un momento crucial para nosotros los mexicanos mire yo no sé usted que esté haciendo pero yo sí le puedo decir a usted ahorita de corazón que si usted es mexicano créame que lo voy a saber representar ahorita con lo que yo voy a decir créamelo no se va a arrepentir me sobran las palabras me sobran las palabras eh y los hechos ahí están también sobran hoy bendita redes sociales dice nuestro presidente este que se puede buscar todo hasta la tal este alexia como se llama esa alexa como se llama esta este que le dices que te busque y te lo busca así es que pretexto ya no hay para ser ignorante nada más la bola de pendejos que pues miren si calienta y mucho que un país que ha sido invasor en el mundo yo bendigo a la nación eh yo bendigo a eeuu y bendigo a los estadounidenses a mis hermanos patriotas que están allá trabajando si partiéndose el lomo muy honradamente muy honradamente y que son parte muy activa de esta patria con su trabajo con el sudor de su frente con la capacidad de su mente si allá están mis hermanos benditos en cada momento y a cada paso que den benditos porque están entre coyotes entre lobos vestidos de oveja culeros que cuando les conviene jalan al pueblo a diestra y siniestra lo baten en su ignorancia para que vote por ellos y después como decimos los mexicanos nos la dejan caer pues ni madre hoy la comunidad latinoamericana tiene que abrir los ojos y ver quién nos garantiza ante todo humanidad porque no me diga usted que el estúpido viejo este idiota degenerado depravado racista clasista de donald trump que no merece ni un respeto ni uno solo porque antes los presidentes hablaban de manera democrática se hacían valer hablaban de manera cortés como un presidente de la república si y no de la manera en que este señor lo hace muy clasista muy bajo muy vulgar porque aunque tengo un presidente que no se sabe dejar no ha caído en ese clasismo ni en esa vulgaridad en la que cayeron ayer senadores y el propio candidato a la presidencia si que ya tuvo en sus manos la presidencia de eeuu y lo mejor que pudo hacer fue un muro como si eso fuera de a detener de alguna manera verdad la migración mundial porque es mundial la migración y ahí están sentados en el país más poderoso del mundo en el que se cree pues el mero mero sabor ranchero miren aquí en méxico donde también se nos cuecen habas tenemos esta gran diferencia con unos señores que representan la maldad porque representan la maldad estos señores de los que yo le estoy hablando porque si no representaran la maldad no fueran tan hipócritas como algunos que van a misa se van a identificar mucho los panistas pero desean que a nuestro presidente vea pues se lo cargue pifas se muera hay que decirlo ese es el tipo de políticos con todo y doble moral que nos representa que representa a cierto sector del pueblo tenemos nuestras luchas internas muy fuertes porque de todo se culpa el presidente ya lo decía yo ayer compártame si usted me está viendo en este momento yo le pido compártame si si usted es mexicano mexicana como se dice ser o como se dicen muchos ser compártame no le cuesta absolutamente nada más que hacerle así mire si de veras es mexicano vea si nada más le hace la mamada y cada 15 de septiembre come usted pozole maíz como los marranos vea y dice viva méxica arriba no pues eso no es ser mexicano ser mexicano es proyectar lo que dice tu propio himno nacional mexicanos al grito de guerra dice que está haciendo el himno nacional un llamado a que nos unamos sin colores sin distinción sin partidos porque estamos siendo atacados por un país lamentablemente que se cree dueño del mundo si que no ha sabido aplicar verdaderas políticas a ver me está diciendo que se corta díganme cómo se ve que no ha sabido aplicar verdaderas políticas migratorias más que también encarcelar a los migrantes menospreciarlos al verlos hacerlos ver como personas peligrosas cuando son quienes de alguna manera echan a andar esta gran nación que no representan estos bocones estos hocicones si no lo representan no nos representa no representa a los más de 300 millones de estadounidenses por dios como también hay que decirlo y hay que ser democráticos y hay que ser parejo si cierto sector de políticos de aquí no representan al país entero esa es la realidad aquí lo importante hermano hermana y ojalá que me pueda por favor sigo en lo mismo porque ahí voy a lo mero bueno si a compartir porque digo que mexicanos al grito de guerra que debemos enfrentar nuestras luchas miren porque por una parte este este señor senador de luisiana no john kennedy que dijo que nosotros estaríamos comiendo comida de gato enlatada y seríamos un patio trasero de no sé quién bueno el señor no sabe que nosotros tenemos historia tenemos una gran historia si una gran descendencia venimos somos una gran descendencia una gran cultura una cultura fíjese usted si que inventó el calendario que rige al mundo los mayas esos somos de ahí venimos si por eso precisamente yo le quiero hacer ver a usted que a nosotros hoy no nos pueden representar escuche usted ni figuras públicas ni cantantes fíjese ni figuras públicas escuche usted que apoyen la apología al delito que aplaudan eso esos no pueden representar a méxico no pueden representar a méxico quienes se equivocan cantando un himno no pueden representar a méxico quienes monetizan con el dolor ajeno haciendo repito apología al delito porque son parte de alguna manera de este ataque constante que tenemos del vecino hipócrita espantado que se espanta mucho de la verga hay que decirlo pero bien que se cuelga y se abraza bien bonito de los huevos porque repito es la hora eso sí ya este ya cortaron el 42 y ahora sí está en marcha el 8 no entonces imagínense ustedes que ya ahorita ya es delito cruzar la frontera ya puedes alcanzar 5 años de cárcel porque ya todos entonces son vistos como delincuentes fíjate tú hasta dónde hasta dónde se puede llegar hasta dónde malvernos entre vecinos todos de un solo continente malvernos prácticamente no decir no no queremos este no queremos que vengas no queremos que busques una mejor calidad de vida queremos que allá te quedes en tu país que allá te mueras te maten desaparezcas eso no es humanidad eso no habla de un país de libertades donde se gozaba y se soñaba con ir a trabajar a servir también a otra hermana nación es tremendo es tremendo como nos quieren ver ahora a todos porque aunque yo no formo parte de las decenas de millones de personas porque es así y ha sido así muchos años que cruzan o que quieren cruzar el otro lado de la frontera vivo en un país sí donde se permite el paso por medio también de la constitución donde también a ciertos políticos les ha valido madre hacer filtros desde la frontera sur sí porque si bien es cierto que nos viene a visitar muchísima gente hermosa que cruza por aquí gente buena también es verdad que se están viniendo hacia acá gente lamentablemente mala sí que ya no puede hacer daño en su país estamos viendo cómo está de fuerte la ley por ejemplo en el salvador no es duro Nayib Bukele al momento de aplicar la ley en un estado de excepción que es terrible digo terrible porque cayeron en eso la violencia ya no daba para más la sociedad se hartó entonces si nosotros seguimos permitiendo que esto crezca va a llegar este punto lo querramos o no y se meta Estados Unidos o no porque estamos cayendo en un momento donde parece que tenemos nuestra mente cegada por eso nos atacan de allá arriba porque le estamos aplaudiendo señoras y señores a través de figuras públicas a través de pseudo cantantes y a través de gente que se dice representar a un país que tiene mucha historia mucha cultura mucho pueblo y mucho orgullo de nuestros ancestros no nos puede venir a representar cualquiera es una falta de respeto en cualquier ámbito lo que un país debe cuidar es quien lo representa no se le debe dar apoyo tanto miren los políticos también de aquí tan les vale madre por eso lo sigo diciendo que no han reformado la constitución para ponerle filtros al teléfono y los menores de edad no puedan acceder bajo ninguna forma a las redes sociales hasta cierta edad porque es real se está saliendo de control y nosotros podemos parar esto apoyar esto entonces creo hermano hermana creo que es el momento en empezar a amar nuestra patria en empezar a sentirnos orgullosos a rescatar nuestra cultura pero que no quede aquí deje usted de reproducir pendejadas infórmese usted lea sobre cultura ese tiempo que pasa viendo a pendejos haciéndolos monetizar y dándose una vida que usted en su vida se va a poder dar fíjese la incongruencia de la sociedad ignorante en lo que ha caído mantener parásitos que no los representan que se dan una vida que sus seguidores no se van a poder dar fíjese al grado que ha caído la sociedad la mente manipulada porque nos hace falta representantes de cultura orgullo mexicano apoyar el talento verdaderamente el talento que haya presupuesto que un alcalde culero no sea capaz de decir no hay ponte a vender aguas como el de allá de hidalgo que da pena de veras lo digo con todo respeto mire usted y yo podemos tener diferencias políticas usted y yo podemos tener diferencias religiosas usted y yo podemos tener diferencias de diversidad sexual o de lo que usted quiera pero sabe que nos va a unir nuestra patria porque nuestra patria no merece que entre nosotros nos hundamos y bien decían los mayas bien decían los mayas que las grandes culturas verdad se destruyen desde adentro tenemos que poner ojo ahí tenemos que poner mucho ojo ahí y debemos nosotros estar alertas muy alertas a lo que viene bueno estaba yo viendo lo que dijo Donald Trump y es muy penoso porque ya el tacha de delincuentes de personas muy peligrosas de que van a pasar a ser un país de tercer mundo cuando ya lo son me da mucha tristeza mucha tristeza ver senadores senadores que representan a la Florida que es donde hay una gran parte de una comunidad cubana fíjense ustedes fíjense la incongruencia por eso le digo compártame mire a lo mejor yo no estoy enseñando el culo ni las chichis ni estoy hablando de quien me la metió ni de que tamaño la tiene porque eso es lo que hoy hablan la bola de idiotas imbéciles que se dicen influencers y que la gente está como babosa como idiotizada como pendeja y está compartiendo y con una risa yo a usted no le quito que lo siga usted diviértase porque para eso son los payasos si le quiere seguir monetizando pero hablando ahorita si de patria de mexicano a mexicana o de mexicana a mexicano mexicana como usted quiera sabe que le voy a decir yo esto si se debe compartir no por mí a mí me vale madre tengo videos que alcanzan yo creo ya juntos no sé 25 30 millones de reproducciones tan solo el del INE tiene 10 millones de reproducciones o sea a mí me vale madre yo lo digo con todo respeto a mí me importa mi patria cómo nos ve el mundo cómo nos mira el que si de veras somos mexicanos o una bola de payasos pendejos mediocres que medioqueremos a México pero en lugar de ayudarlo lo estamos hundiendo a través de nuestros gustos incluso musicales ¿eh? abra los ojos lea las letras y si usted estudió por lo menos tiene la primaria hasta aunque sea trunca créame que desde el kinder aprendió lo elemental que es lo bello que es la vida respetar amarnos unos otros y no estar oyendo pendejadas hasta no tener cierta edad hay tiempos y momentos para todo entonces si usted es mexicano mexicana y yo lo que estoy haciendo aquí es decir qué debemos hacer para defender la patria y estar alertas porque pareciera que se nos viene un cúmulo de gente que nos quisiera pues hacer perder nuestra propia identidad se dejó de oír nuestra propia música se dejó de apoyar verdaderamente a nuestros artistas pero artistas que llevan todo el decoro toda la dignidad de cantarle letras que elogian que llenan de orgullo a la patria que hablan de su gente que también es amable buena trabajadora esa es letra y eso nos va a hacer sentir orgullosos no otro tipo de letra que nos ha hecho y causado dolor angustia no ese tipo de letra no y quienes lo quieran escuchar están en todo su derecho pero creo que los niños no yo lo creo yo si usted no lo cree está en su derecho pero está mal y se lo tengo que decir sale compártame bueno entonces estamos viviendo un momento en donde los políticos por ejemplo los panistas estarían ahorita saboreando y poniendo en 20 uñas por no decir que en 4 vea entonces saben que debemos hacer la gente me pregunta que hay que hacer michel número 1 hay un llamado por parte del frente nacional obradorista de mi hermano armando monter que está en las noticias a nivel nacional grandioso porque le han dado cobertura para bien o para mal ya saben que Ciro Gómez le iba con su crítica siempre chayotera siempre este muy pero muy parcial no es para nada imparcial por cierto que hoy mandaron a chingar a su madre a la yuridia sierra que que periodista tan nefasta cada que le tocaba hablar del presidente lópez obrador parecía como si viera algo como si fuera a vomitar la estúpida no se veía para nada imparcial no se veía una persona profesional siempre atacando todo lo que el presidente decía o hacía entonces si van a venirnos a nosotros a poner en cualquier noticiero a una persona que va a defender lo indefendible pues métansela por el culo ya de traidores estamos hasta la madre sinceramente estamos hasta la madre y es el momento de apoyar a México hermano Fernando Vargas como estas buenas noches muy bien un gusto saludar a ti y a todo tu auditorio como estas oye pues fíjate que la verdad extrañándote mucho ya es que bueno primero me fui de vacacioncitas porque andaba yo trabajando y dije me voy unos días pero luego ya había yo vuelto y dije había hablado con mi hermano Armando Monter y tu estas ahí en la manifestación que se lleva a cabo al frente de la suprema corte de justicia y para la cual estamos convocados todos este 20 de mayo así es estamos apoyando el plantón que ha imprimido el Frente Internacional Obradorista con Armando Monter a la cabeza y estamos invitando a todos a todos los compañeros del partido a militantes a simpatizantes al público en general al pueblo de México en general para que se sumen este día 20 de mayo a las 12 del día para manifestarnos en contra de pues Norma Piña y todo su cartel de ministros que ha venido atacando al pueblo de México con esas decisiones que han tomado de liberar pues a a muchos a muchos corruptos de la política que se les ha podido comprobar que se han robado dinero del erario público y que bonitamente Norma Piña les ha dado les ha dado la salida de los de los penales Oye Fer pero que aparte no nos representa mira yo decía desde la vez pasada que las instituciones públicas el porque aunque se llamen autónomas pues quien les paga es el pueblo o sea de donde este aquí la pregunta es Fer independientemente de los ministros y toda esta situación de la manifestación que se va a llevar a cabo el próximo 20 Fer ¿qué es lo que en realidad se busca con esta manifestación? Bueno estamos impulsando recolectando las firmas para elevar para elevar una iniciativa de ley donde se pueda reformar el poder judicial pero en todos los sentidos desde magistrados ministros jueces ministerios públicos secretarios de acuerdos todo el poder judicial se quiere se necesita reformar como ya lo ha dicho Andrés Manuel es una institución que está podrida y que ya no tiene remedio y es el momento de sanearnos no queda no queda de otra mira necesitamos como mexicanos pero Fer aquí viene lo importante mira Fernando yo siempre lo he dicho y he reconocido la labor tanto tuya ahorita que estás al frente del colectivo obradoristas internacional y de Armando Monter al frente del Frente Nacional Obradorista que cuando hemos hecho un llamado estamos en tiempo y en forma Fer e iniciamos las luchas tú has iniciado movimientos que hemos respaldado muy grandes que han tenido un eco internacional y se cuelgan de nuestros movimientos y se cuelgan de nuestras luchas y a final de cuentas no importa la causa es la misma pero siempre se debe entre hermanos reconocernos y sobre todo estar hacernos ver que nos importa la patria Fernando no nada más desde las redes sociales no pues claro claro que hemos estado luchando desde hace mucho tiempo has sido tú testigo y partícipe de estas grandes luchas y batallas que hemos dado lo que hemos siempre dicho es que necesitamos el apoyo del pueblo como lo dice Andrés Manuel y es una palabra muy cierta con el pueblo todo sin el pueblo nada entonces hemos puesto nuestro grano de arena en muchísimas batallas tanto el Frente Internacional Obradorista como Obradoristas Internacional de los cuales tú has sido partícipe has visto que hemos convocado por mucho tiempo hemos insistido en que debemos defender nosotros a la patria porque ya es momento de que el pueblo tome al toro por los cuernos porque pues Andrés Manuel ya está a la vuelta de la esquina de que ya ya se va a ir y nosotros debemos tomar ya una decisión exactamente él ha dicho bueno ya acuérdense que lo manejamos y lo hemos dicho así no éramos un bebé en el 2018 un movimiento un bebé que nació y que ahorita a los 6 años bueno pues como todo como todo niño tiene que aprender a valerse por sí solo tiene que aprender a caminar solo y eso es lo que Andrés Manuel ha intentado enseñarnos a caminar solos porque pues pues todo en esta vida tiene una fecha de calucidad así es y creo que ya su vamos a vamos a seguir haciendo el llamado te pido por favor que nos sigas compartiendo me están dando el tiempo yo también quiero que mañana estés con nosotros en el próximo video y el 20 seguir haciendo desde aquí el llamado para estar presentes en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hermano claro por supuesto en el momento que tú me quieras invitar ahí vamos a estar listos para dar nuestra opinión y sobre todo queremos que por medio de tu canal y con la convocatoria tan grande que tiene tus redes sociales Michelle Trujillo le impregnes al pueblo de México a tus seguidores el amor por la patria que te caracteriza eres una valiente patriota que ha dado la lucha en todos los sentidos y que bueno esta no es la excepción que sabemos que por cuestiones de trabajo los que estamos aquí en la ciudad pues le damos con todo pero ustedes hermanos de la República Mexicana este sabemos que están en otros estados así es y que les es difícil venir pero ustedes no se agüiten aquí estamos la gente que vivimos en la ciudad vamos a seguir dando la pelea así es hermano un abrazo y nos ponemos de acuerdo para mañana Fernando Vargas del colectivo Obradoristas Internacional buenas noches Fer que la paz es bien que descanse todo tu público buenas noches hasta mañana hasta mañana hermanos hermanas está más que claro lo que yo les estoy diciendo y lo que yo les estoy comentando a usted nosotros no sólo tenemos que demostrar a través de redes sociales o de los psicopa afuera tal cual que somos mexicanos tenemos que ir al momento al lugar al tiempo en donde se nos ha sido requeridos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha quedado a deber mucho usted dígame si no fuera así ¿por qué hay tanto delincuente libre? y lo digo de esta manera porque son personas que han causado dolor en la sociedad ¿sí? por ejemplo el día de las madres miles de madres marcharon en busca de sus hijos y este es un dolor que nosotros no podemos entender porque no somos madre pero supongo que todos la tenemos aunque algunos de manera coloquial parece que no tienen madre porque les ha valido madre la violencia en el país la aplauden hasta la condecoran hasta la reconocen por eso el vecino del norte se toma dicha atribución se iguala ante nuestro país se le olvida a ese tipo de estúpidos políticos que quieren ganar a base de racismo y clasismo votos para sus puestos y cargos públicos se les olvida quienes somos se les olvida el país ante el mundo lo que representa se les olvida cuántos socios cuántos socios comerciales tiene en el mundo nuestra bendita patria nosotros no merecemos que ningún hijo de puta si ningún como dicen ellos nos venga a decir que estuviéramos comiendo comida para gatos cuando ellos son unos gatos serviles ojetes a los que les ha valido madre su propia gente las masacres que han llenado de sangre las escuelas que han enlutado familias que le han robado la inocencia y la vida a niños que empezaban su vida gracias a los estúpidos republicanos que tienen muy grandes lazos pero muy grandes lazos con las fábricas de armamento son ellos los que incluso hacen reformas a la ley para que se pueda adquirir un arma de manera fácil principalmente fíjese usted compártame tenga huevos defienda su patria principalmente texas fíjense lo malagradecido lo antipatriotas que son algunos hermanos que por supuesto que corre por sus venas sangres mexicanas porque basta con ver el territorio que nos quitaron la mesilla que entregó aquel prianista de aquella época llamado santa ana porque ya desde ahí había prianistas traidores apátridas que entregaban al país como supongo entregan el culo por allá por donde andan si porque no se necesita no tener madre para no haber amado tu patria y defendidola y se necesita no tener madre para que muchos paisanos nuestros que se van al otro lado que cruzan la frontera que Dios les bendice con una mejor calidad de vida se la den de muy racistas y muy clasistas y muy payasitos de ninguna forma de ninguna manera no existe la posibilidad entiéndame usted así de fácil no existe la posibilidad eso si se ve muy naco por eso si usted es así se va rapidito a agarrar como la hermanastra de la cenicienta la zapatilla que no le queda pero se la va a poner cuantos no se van y salen con su pinche mamada de volverse allá mamoncitos hay que amar la patria y llevarla consigo hasta el último día de nuestro aliento eso es patria desde kinder nos enseñan el ávaro patrio y a defender nuestro territorio y a estar orgullosos de nuestras culturas de nuestra historia como va a venir un pendejo a decir cuanto valemos si él no vale una y dos con sal necesitamos unirnos necesitamos recordarnos entre nosotros quienes somos de donde venimos no permitir ese tipo de cosas hacer caso a lo que hoy el presidente dijo de manera muy puntual dejar de votar por ese tipo de payasos y que nuestros políticos nos representen más dejar de tener esas lilistelles imagínense ustedes esa pendeja que dijo que ha dicho que ella si le daría permiso a Estados Unidos de que entrara como Juan por su casa pues si pues si así ha dado las nalgas que nos podemos esperar de la flamante senadora traidora oportunista que le dio la espalda a la gente porque dice yo no soy plurinominal pero yo le apuesto senadora que si hoy usted va y pide el voto a las mismas personas de Sonora que usted dice que votaron por usted y no por el presidente ni por su proyecto de nación le puedo apostar que más de la mitad le mientan la madre en su cara se lo puedo apostar y se lo puedo firmar si yo pierdo me callo el hocico y si yo gano retírese de la política aunque no lo va a hacer ya le gustó tragar de gratis ¿verdad? y andar bien protegidita aunque ande diciendo por ahí que está muy preocupada por la violencia y la inseguridad en nuestro país puta si en un carro blindado si se ve que está muy preocupada señoras señores yo les quiero decir hermanos y hermanas con todo mi amor con todo mi cariño que revisemos quienes somos que dejemos por favor de hacer que nos representen idiotas imbéciles ante el mundo en este 2023 tenemos a una mujer maravillosa se me van los nombres créanmelo se me van pero me lo sé pero póngamelos por ahí si usted se lo sabe se me van en este momento a la que ganó el premio a la mejor chef del mundo imagínese usted reconocer a nuestra gastronomía que es verdaderamente magistral impresionante hermosa maravillosa multicultural exquisita deliciosa en cada pedazo de nuestra tierra de México se guisa de manera diferente deliciosa pero hay una mujer que este año recibió el galardón a la mejor chef del mundo y es mexicana se lo recuerdo para que alce usted el pecho y respire profundo y diga huevo cabrón a huevo esto es México esto me representa cabrón le recuerdo usted que en este 2023 la fábrica de muñecas de juguetes Mattel la más importante del mundo del planeta le hizo una Barbie astronauta mexicana agregó a su colección de Barbies la Barbie astronauta mexicana dígame usted dígame usted si no es sentir orgullo una mexicana que viajó ya tiene su reconocimiento no le da orgullo pero voy más allá Checo Pérez que ganó también en Tayyistán en donde dígamelo de repente se me va mucho a veces la información es mucho tenemos al segundo yo diría que el número uno pero bueno él mismo dice que es el segundo no sé quién sea el primero dígamelo maestro Jalife el doctor Alfredo Jalife segundo geopolítico más importante a nivel mundial si sabe usted lo que es un geopolítico un hombre que sabe de todo los temas que competen a las democracias a las dictaduras a la economía debemos de sacar y mostrarle al mundo que no nos representan pendejos sale y cuando digo pendejos quien se quiera poner el saco póngaselo y cualquier seguidor de cualquiera de esos pendejos que los quiera defender y que quiera venir aquí a hacerse el payaso porque es primero payaso pendejo antes que mexicano pues se puede ir directito a chingar a su madre de aquí de mi perfil yo aquí no quiero pendejos yo aquí no quiero gente apátrida yo aquí quiero mexicanos y mexicanas de huevos cabrón que estén orgullosos que digan esto me representa que orgullo chingao que orgullo si porque para tener no 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 tengo ese gran gusto y orgullo de decir que me sigue mucha gente muy inteligente muy congruente con mucho criterio que se informa que se prepara que no habla lo pendejo que no anda de payasa no no me doy ese gusto yo en mi perfil sale mi gente chingona mexicanos pero mexicanos espero que me pueda compartir yo voy a darme cuenta que usted es mexicano mexicana porque usted ya me está compartiendo y ahí voy a decir mis respetos cabrón me quito el sombrero y me fajo los huevos y nos la pelan cualquiera que quiera hablar de nosotros cualquiera nosotros somos más que el pinche fútbol nosotros somos más que cualquier pendejo influencer nosotros somos más que cualquier cantante, nosotros somos más que cualquier figura pública, nosotros somos México, chicos de la chingada a huevo, y a nuestra patria se nos enseñó a respetarse porque podemos ser vistos como cualquiera que nos quiera ver, pero nunca como pendejos como chingones le dejamos que nos vea como pendejos jamás, de nada ni de nadie, apréndaselo grábeselo, porque aquí aquí en México en nuestra acta de nacimiento se nos dice, nació vivo no pendejo, sale esto es México, señoras y señores para que ni un pendejo quiera venir a decirnos que nada, punto se acabó me da mucho orgullo tenerlos esta noche me creo la mejor pero si la más culera para decir las cosas la más sincera para decir las cosas no las disfrazo no me da miedo que me censuren que me bloqueen no me importa no nací aquí no vine al mundo con redes sociales lloran los de ahora que les quitan el celular a mí me la pelan hoy me cierran una mañana abro otra punto cuál es el pedo sale cuál sufrí si no hay dolor decía mi jefa miren debemos de ser un país con miras altas debemos de ser un país que aspiremos a que nos represente gente que verdaderamente ame a cada cada rincón cada pedazo cada metro cada centímetro de este país que le duela pero no sólo el país que le duela sus hermanos sus hermanas que no se lleguen a ser ricos al poder no hay necesidad nada se van a llevar yo creo que eso les ha faltado saber realmente la ambición los ha llevado por caminos tan corruptos tan siniestros tan de traidores que no se dan cuenta que al final de sus días y de su vida pues todo eso lo único que hace es dejar un mal recuerdo en la mente de las personas diciendo pinche viejo culero ojete mentiroso en lugar de que usted comparta lo que ni es de usted es del pueblo regreseselo déselo es de ellos ellos lo pagan órale eso es ser mexicano ocupar el servicio público para servir y no para servirse defenderlo a cada paso en cada momento repito duele que el vecino del norte y que cualquier hijo de puta nos quiera venir a decir que fuéramos un patio trasero no fueras tú a lo mejor tú sí todo un país como nosotros no lo creo porque a un país como Estados Unidos no lo representa un hocico como el de los que lo abren allá sale bueno un abrazo para todos ustedes nos vemos el día de mañana este si Dios así lo permite pasen bonita noche un abrazo para absolutamente todos los quiero hermanos y hermanas dígame rapidito póngame ahí desde dónde desde dónde me están viendo póngame póngame desde dónde gracias a todos y cada uno de ustedes hermanos también luego nos saludan de Perú de Chile de todas partes de Latinoamérica muchas gracias mis hermanos en Estados Unidos gente que me saluda de España mexicanos que están en Alemania gente que me sigue en Tokio Japón o en Israel viviendo allá y me siguen a veces digo ay Dios mío en serio siguen este hocico que me cargo pero saben algo mucho más grande que tengo el amor a mi tierra chingado a mi bendita patria cabrón a mi bendita tierra hasta el último aliento la voy a defender y sé que así la van a defender y me van a defender ustedes hermanos y hermanas los quiero mucho les mando un fuerte abrazo pasenla bonito que pasen buenas noches que Dios los bendiga mucho los quiero de verdad nos vemos la próxima estamos en contacto por favor todos y todas hermanos y hermanas cuídense mucho hasta la próxima que no hasta la próxima